La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presenta La Humilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia Habitará en un árido desierto, tierra sólobre y un hóspita Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a las corrientes sus raíces No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde En años de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto Nada hay más falso y enfermo que el corazón ¿Quién lo conoce? Yo el Señor examino el corazón Sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta Según el fruto de sus acciones Palabra de Dios Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche Será como árbol plantado al borde de la sequía Da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas Y cuando emprende tiene buen fin No así los impíos, no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso La guardan y dan fruto con perseverancia Sonido de Jesús ¿ 對不對? Sonido de Jesús Conachero El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. 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 Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos. Que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, no, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Bajo un par de géneros literarios singulares, por decir así, la palabra de hoy nos presenta dos maneras de vivir. En Dios o en el hombre. Jeremías lo dice con palabras contundentes. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas apartando su corazón del Señor. Y en cambio dice, bendito quien confía en el Señor y pone en él su confianza. Y a cada una de estas actitudes le acompaña una imagen. El que confía en el hombre es como la estepa, árida, salobre e inhóspita. En cambio, quien confía en el Señor es como tierra fértil, que tiene agua, que está verde, que siempre da fruto. Y esas dos actitudes son las que aparecen en el Evangelio. Epulón, que es el rico. Epulón es una manera de llamar al rico. En latín, epulis, son las riquezas. Es aquel que confía en sí mismo. En cambio, Lázaro, el pobre, es el que confía en Dios. Todas las lecturas, entonces, nos llevan a la invitación a confiar en Dios, como lo hemos dicho en el Salmo. Dichoso quien ha puesto su confianza en el Señor. Y esto nos puede ayudar esta mañana a preguntarnos, ¿yo en quién confío hoy? Digamos que la conversión se puede entender como volver a confiar en Dios. Confiar fundamentalmente en su promesa. Confiar en Dios es obedecerle, aunque de manera inmediata no encuentre la recompensa, pero con la certeza y la esperanza en que en su momento Dios me dará lo que me promete. Se concreta en este escuchar la Escritura, hacer la voluntad de Dios y no esperar que haya un signo como el que el rico le pedía a Abraham para sus hermanos. Es saber que en la vida ordinaria Dios nos habla y que ese ha de ser el signo suficiente. Pidamos al Señor esa gracia de confiar en Él y no en nosotros. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó La Humilía Diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.